¿Recuerdas cómo te surgió la idea de entrar en reality? ¿Cómo nació en ti eso? ¿Lo pensaste también? Sí, mira, yo justo venía en un proceso donde estaba bailando en el teatro municipal, ya me estaba por pasar a ser parte de la compañía y no estaba del todo cómoda. Entonces yo decía, ¿qué más puedo hacer? También estaba esto de que terminaba el colegio y que tenía que elegir una carrera y idealmente ir haciendo esto como en paralelo. Entonces yo decía, ¿qué puedo estudiar? Bueno, había que dar en ese tiempo la PA, ¡qué antigua! La actitud académica y dije, bueno, voy a ver con el puntaje, a ver en mi fondo para qué me alcanzo. Y estaba en ese proceso como de búsqueda. Y un día estaba viendo tele y veo el comercial que invitaban a la gente a hacer el casting de protagonistas de la fama. Y yo lo vi y yo dije, yo voy a quedar. O sea, me están buscando, yo sentí como que el llamado era para mí, como que me estaban buscando a mí. Y fui al casting y no, pues quedé en el fondo. Hice todo el proceso, por supuesto, correspondiente para poder ser parte. Fue de miles de personas el casting. Fue de mucha gente. Es más, yo llegué al mall y no lo encontraba el casting. Entonces en un momento me iba a ir y después no sé qué se me dio. Y le pregunté a un guardia y me dice, sí, en el estacionamiento. Bueno, hice la fila, larguísima, mucho tiempo. Uno se termina haciendo amigos de los que están adelante en la fila y que te vaya bien. Y que no sé qué. Y vamos, ¿cómo te fue? Intercambiábamos números de teléfono, de messenger. Qué antiguo, por Dios. Como para saber cómo nos había ido, en qué proceso estáis. Y fue súper bonito. Pero yo siempre sentí que iba a ser parte del programa. ¿Y el proceso fue largo como el del casting? No fue tan largo. No, creo que habrá sido el casting, no sé si fue en principios de diciembre. Y ya casi antes de navidad ya sabíamos que estábamos. Y después nos encerraron, no sé, en enero. Fue en principios de enero. Creo que el primero de enero estábamos adentro y el 3 de enero salió el programa al aire. Una cosa así fue, más o menos. Sí, pero tampoco había tanto desfase. No, había en tres días. Entonces yo creo que eso también lo hacía mucho más emocionante.